Que lo que nos levanta es que mientras que en todos los ferrocarriles están de rodillas, en el que hay ferrocarril, hay gente que está de pie, hay gente que se siente orgullosa de ser ferroviarios, hay gente que no se arranca la patruna, hay gente que no está de rodillas, como si no estuvieron muchos carneros con el directivo en la cabeza. Que lo que nos levanta es que mientras que en todos los ferrocarriles están de rodillas, en el que hay ferrocarril, hay gente que está de pie, que lo que nos levanta es que mientras que en todos los ferrocarriles están de rodillas, en el que hay ferrocarril, hay gente que está de pie. Que lo que no se banca es que mientras que en todos los farmacriles están de rodillas, en el que hay fomocatrín, hay gente que está de pie. Que lo que no se banca es que mientras que en todos los farmacriles están de rodillas, en el que hay fomocatrín, hay gente que está de pie.